Nadie me quita tu amor por el lucho con cualquiera Me la juego por ti negra, más grande, con tanta belleza Me tiro en medio del ring, no hay solo pa' que me quieran Por ti lucho por el mundo, más grande, con tanta belleza Nadie me quita tu amor por el lucho donde quieras Me la juego por ti negra, más grande, con tanta belleza Me tiro en medio del ring, no hay solo pa' que tú me quieras Por ti lucho por el mundo, más grande, con tanta belleza Pa' una vida de un gallera, te llevaré pa' canto Y te convertiré en la reina de Acapulco hasta Tulum El sol bañando tu piel, tu yorro aquí fue la harina Y yo diciendo que me beso, que salí trae de luna Y yo guapa, que te quiero querer Yo saltaría por los años dentro del ring, más cara contra cabellera Y yo guapa, que te quiero querer Me subo a la última cuerda, retardo al santo Más cara contra cabellera Más cara contra cabellera De Monterey al DM En mi guardia y pala no En todo el río yo entro al berri En Juárez y Veracruz En Sonorare pa' cualquiera Más que hay otra cabellero Yo me entro A mi mujer no le eche el ojo De Belero con cualquiera Consume la Michoacán De Durango y Ducatán Mucho en Chihuahua y Sinaloa En Bolívar y Zacateca Mucho en Jalisco con cualquiera Más que hay otra cabellera Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!